De verdad que has venido solo a saltar Pensar que estoy loco al pedir que vuelvas Hoy maldigo la plaza, la hora de la ciudad El colchón, los minutos que te recuerdan De ti me quedan cinco balas por un beso Besos que juraban viajes, de los cuales solo dos Menos tres, más solo haremos Y si hoy no reconocemos Yo doy las gracias, tú la espalda y no adiós París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas darán media vuelta al reloj Y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América ¿Quién quiere recorrerte a ti? Puede que te acuerdes de mí Así que vuela, vuela, vuela alto Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto De verdad no has imaginado ese lugar Donde nada ni nadie nos tenga cerca París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas darán media vuelta al reloj Y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América ¿Quién quiere recorrerte a ti? Puede que te acuerdes de mí Así que vuela, 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 De verdad no has imaginado ese lugar Donde nada ni nadie nos tenga cerca